VLOT MAPOT 350 años ¿Cómo? 35, 35 ¿Este es el guión? ¿En serio? ¿De verdad? Pero... ¿Eso dijiste? ¿Riéndote? ¿Creen que me llamen? La esperanza es lo último que se pierde Voy conociendo a los humanos Y ese tono me dice... No, no sé Ah, ¿la verdad? No creo que te llamen Pero van a venir cosas buenas y mejores Está bien, está bien ¿Alguna recomendación para el futuro? Sí La próxima no te burles de ellos ¿Han notado? ¿Ni un poquito? No Bien, bien, bien Ni un poquito Bueno, tenemos una tarea que hacer, ¿no? Sí, y ya estamos tarde ¡Vamos! ¡Vamos! Con Penny ilustrado ¿Qué tema nos tienes preparado? Las artes plásticas ¡Vamos! ¡Vamos! Las artes plásticas. A ver, a ver. Eso es... Eso es... Es... No sé. Son artes que usan... Materiales. Materiales que se modifican para hacer cosas. La actuación. El canto. Creo que es más como... Pintura, escultura... Sí. Entonces el tema de hoy debe ser las artes plásticas durante la colonia. Genial. ¿Y qué sabemos de eso? Pues la verdad... No voy yo, Martina. Tampoco sé. ¿Y ahora? A los estantes. ¡Ajá! ¡Esto! ¡Genial! Hoy en día, usualmente, en el mundo occidental, el arte se ve como una expresión individual. ¡Ah! ¿Qué quiere decir? ¿Que se centra en el artista? Que su obra de arte se ve como una expresión de su emoción, razón y contexto social. Muchas veces el artista de ahora busca causar un impacto sobre el que observa. Pero durante la mayor parte de la historia, el arte no funcionó así. Parece que este libro toca varios periodos de la historia. Los artistas solían ser personajes anónimos que debían cumplir con encargos por parte de autoridades políticas o religiosas, de acuerdo con estándares que debían seguir. Eran más artesanos que artistas. ¿Entonces el arte antes no era un ejercicio tan individual? Sí, pero eso cambia. Es recién en el Renacimiento, a partir del siglo XV, cuando en las artes plásticas, como la pintura o la escultura, se destaca de manera central al artista como un personaje propio que firma sus obras y expresa en éstas su energía creativa. Como cuando en tu obra de teatro pones firmado por Dorotea, o dibujado por Blot Mappot, o pintado por Blot Mappot, o actuado por Blot Mappot. Bueno, pero no hablas del periodo colonial. ¡Pero está ahí! ¿Dónde? Aquí está. ¡Ah! Y aquí lo explica. El arte durante el Perú colonial se da en un contexto de transición, donde conviven los artistas con nombre y apellido, a menudo europeos, junto con los artistas anónimos, a menudo de origen andino. Y no sabían todo eso. Este libro nos va a ayudar un montón. Sí, mira. Dice que por mucho tiempo se pensó que el arte colonial era un desarrollo secundario de su contraparte europeo. A ver, ¿qué era carente de originalidad y valor artístico? Sin embargo, hoy en día la visión de los historiadores del arte ha cambiado y se aprecia el arte colonial como una creación novedosa, mezcla de tradiciones en un contexto geográfico nuevo. Genial. Me da hype conocer más de este arte. ¿Mapot? ¿Qué tal? Soy yo, retratado como humano. Creo que mejor deberías dedicarte a la actuación. Actuar o no actuar. Oye, se parece un montón a... El actor viste que salía en esta serie que hablaba sobre la historia del Perú. Sí, sí, son igualitos. No lo creo. Yo soy más guapo. ¿Cómo era el... El contexto expliqué. Dime el libro. ¿Así fue? Sí. Bueno, son dos artistas. Podría ser que la imagen se trate de la influencia europea, ¿no? ¿Qué piensan? Que sean artistas de allá. Sí, puede ser. Las pinturas se me hacen bien conocidas. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá hay algo de esa época. En la era del descubrimiento y conquista, el arte europeo atravesaba una profunda transformación. Bueno, recuerdo que en la época medieval las pinturas eran con figuras planas. Sí, pero eso ya estaba siendo desplazado por muchas innovaciones que venían principalmente de Italia. ¿Innovaciones? Sí, escuchen. Desde el siglo XV, los artistas italianos intentaron recuperar la tradición grecorromana. Esta ponía énfasis en la anatomía humana para representar personajes realistas. Sí, yo he visto esculturas donde se ven las venas y los músculos como si el mármol fuera la piel. ¿Se refiere a eso? Ajá. Y dice que otra característica era usar la perspectiva para dar realismo. ¡Bien, bien! No sé qué es perspectiva. Se podría definir como lo contrario a plano. Bueno, como para darle profundidad a la imagen. Ah, como estas pinturas. Deberíamos saber quiénes son los artistas, ¿no? Creo que encontré a uno. Estos y otros cambios tuvieron fuerte influencia en España de la mano de artistas como el Epireco, quien vivió entre 1541 y 1614. El libro está brillando. Genial. Entonces, uno de ellos debe ser él. Voy a buscar sus pinturas en la computadora. Yo sigo. Otra fuerte influencia fue el manierismo del siglo XVI, del Renacimiento Tardío. Eso era... Sí me acuerdo, solo me he olvidado. Ya. El manierismo se caracterizaba por exagerar las proporciones clásicas del cuerpo para un mayor impacto. Por ejemplo, se alargaban las manos. ¿Qué? ¿Más largas aún? ¿Para qué quieren los humanos manos más largas? Oye, mira esto. En el siglo XVII, en el contexto de la contrarreforma, se impone el arte barroco, diseñado para impresionar a los espectadores mediante escenas dramáticas sobre fondos oscuros. El pintor barroco más famoso de España fue Diego Velázquez, que vivió entre 1599 y 1660. ¿Será? ¡Eso es! Sí, incluso aquí hay una imagen de él que es uno de los cuadros que aparece aquí. La Adoración de los Reyes Magos. Yo encontré la de El Greco. Se llama Adoración de los Magos. Curioso que hayan elegido estos dos pintores con títulos parecidos. ¿Podríamos comparar sus estilos? Uno del estilo del Renacimiento, tardío, el manierismo y el otro del estilo barroco. ¡Interesante! Tres grandes artistas. La imagen investigué y la respuesta encontré. Dime libro, ¿así fue? Chicos, aprovecho esta pausa para que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales. En Facebook, en Instagram, en TikTok, en X, en todas. ¡Uf! Ahora sí puedo moverme. ¡Sigamos con el video! Si la primera imagen habla sobre la tradición europea, tendría sentido que esta segunda sea sobre la tradición andina. Estoy en eso, estoy en eso. ¿Y por qué los pintores están de espaldas? Acá hay algo. Las tradiciones artísticas andinas anteriores a la conquista eran de naturaleza muy diferente a las europeas. ¿En qué sentido? Ya va, ya va. Mientras que en el arte renacentista se enfatizaba la representación realista de seres humanos, los cerámeos y textiles incaicos mostraban figuras geométricas que hasta el día de hoy no estamos seguros de cómo descifrar. ¿Figuras geométricas? Sí, el ejemplo más conocido son los tocados. Miren acá. ¿Ven los diseños geométricos en forma rectángulo? Están en ropa, en cerámeos. ¡Mmm, interesante! ¿Y por qué usaban ese estilo y no uno más realista? No tenían ni talento, seguro. Es entensible. Es una preferencia, Mapo. Tú una elección. No tienen nada que ver con la habilidad. De hecho, existen representaciones realistas de artesanos antes de ese periodo, como los huacos de los mochos. Ok, ok, ok. Oigan, pero tenemos que averiguar sobre los cuadros. Esa es la central de la ilustración. ¿No? Cuadros de la colonia, cuadros de la colonia, cuadros de la colonia. ¡Ya sé! ¿Y qué tal si vamos a un museo a ver cuadros de verdad? ¿Mapoco puede llevar? ¿Tienes un museo en mente? Sí. El Museo de Antropología. ¿No les emociona? Ya, Mapo, ya. No me contéis esto, flojera. Ah, está bien, está bien. Vamos. Será increíble, ya lo verán. Esperemos que sí. Un anhelo se pidió y el duende lo cumplió. Blot Mapot de nuevo lo logró. Tenías razón. Está increíble. Impresionante. Se los dije. Oye, Mapo, ¿y qué tal si intentas comunicarte con el museo? ¡Genial! Para venir hasta aquí hay muchas razones. Hoy quiero saber sobre lo que expones. ¡Tengo conexión! Pregúntale por las pinturas. Sí, eso iba a ser. ¿Sus características? Obvio. ¿Y por los artistas que las pintaron? Lo tengo controlado. ¿Cuál era la pregunta? ¡Vale! ¡Ay, ya, ya! ¡Eh, ya me están respondiendo! Las escuchó ustedes. Tras la conquista, se impusieron los patrones occidentales de representación. ¿La influencia europea? Sí, pero a falta de artistas europeos se obligó a reclutar indígenas para pintar y hacer esculturas para los conventos e iglesias. ¿Y qué se decía sobre los artistas indígenas en la época? Que tenían gran habilidad para aprender a esculpir y pintar al estilo occidental. Pero no era una copia tal cual, pues se dejaba ver la estética andina. ¡Uh, lo recuerdo! En la Virgen, por ejemplo, su cuerpo estaba en forma de triángulo. Sí, eso viene de la estética andina. Y miren, por ejemplo, claramente hay una muestra allá. ¡Eh, tienes razón! Pero no solo eso, me cuentan algo más. Hacia la segunda mitad del siglo XVII, hace su aparición la denominada Escuela Cusqueña. Esa es la fusión entre el arte occidental y las tradiciones antinas. La Escuela Cusqueña era algo anónimo, ¿no? Me parece que sí. ¿Cómo te diste cuenta? Porque lo vi desde el inicio. Miren, por eso el compendio representó a los artistas de España. ¡Correcto! Bueno, sobre su autoría, el museo también me cuenta que sí han sobrevivido algunos nombres, como Diego Quispetito y Basilio Santa Cruz. Ahora, aparentemente no siempre es claro si se trata de obras propias o hechas por otras personas del mismo taller o escuela. ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! Compendio Mágico, un gran museo visité. Dime el libro, ¿así fue? Sí. Tercera imagen. Esta se ve algo difícil. Sí, hay muchas cosas pasando a la vez. Pero todos son pintores. ¡Ya sé! Ese debe ser el tema. La pintura colonial. ¡Excelente! Entonces seguramente nos vamos a meter de ahí, ¿no? Con la pintura virreinal. ¿Y alguna idea de cómo se desarrolló o algo? Tal vez lo explica en un libro. Lo había olvidado. A ver, a ver, pintura, pintura, pintura. De hecho, antes de ir al museo leí que en esa época era muy presente en las pinturas la religión. ¡Ajá! San José y el resto de santos y las escenas que protagonizaban. Eso es lo que sale en el compendio, las representaciones de la iglesia, aunque también sale el mapa de la península ibérica. Porque las imágenes se importaban desde Europa. Yo leí de eso. Traían grabados de allá. Ajá. Especialmente grabados. Sí. Estos eran modelos de representación para el arte colonial. Entonces seguramente también traían pintores. Esos deben ser los de la ilustración. Exacto. Aquí hay varios nombres de artistas que vinieron. Deben ser ellos. Venían no solo para realizar pinturas, sino para crear escuelas. Por eso la imagen sale en alumnos. ¿Tienen los nombres? A ver, los casos más conocidos son los de los italianos Bernando Vitti, Mateo Pérez de Alesio y Angelino Meduro. Ellos se sentaron en Lima, pero recorrieron varias ciudades. ¡Varias ciudades! Pero falta mencionar a uno, ¿no? Sí. Francisco de Zumbarán. Escuchen. Para el siglo XVII, la influencia manierista es reemplazada por la barroca. Y esto nutre bastante a los artistas españoles. Entre ellos el principal... Francisco de Zumbarán. Zumbarán. Eso. Varias de sus pinturas fueron importadas. Bueno, lo tenemos. ¿Me parece entonces que la influencia barroca se mantuvo en el arte virreinal hasta fines del siglo XVIII? Correcto. Luego aparece el neoclasicismo. Bueno, pero no hay necesidad de ponernos tan técnicos, ¿no? Sobre todo cuando falta describir algo importante. ¿A qué te refieres, Pa? Miren. ¡Los retratos! ¡Bueno, Mapo! Gracias, gracias. Eso se fomentó bastante. Lo que pasaba era que tanto la élite europea como andina querían demostrar su estatus. Además, podían decidir ser pintados y colocados en escenas religiosas, en cuadros que ellos mismos habían financiado. ¡Ah! Bien, lo tenemos. La imagen investigué y de la pintura me enteré. Dime el libro, ¿así fue? Sí. ¡Hey! ¿Qué les parece el episodio? Yo estoy aprendiendo muchísimo. No se pierda el contenido exclusivo que tenemos para ustedes. Suscríbanse para tener las notificaciones. Ahora sí, sigamos con el video. Esta ilustración es similar a la anterior, pero ya nos acabamos del libro. Voy a la compu. Mira, también se ha ilustrado el mismo mapa. Ah, pero en vez de pintura es sobre escultura. Lo tengo. Somos dos oídos. La escultura virreinal fue impulsada por las necesidades de la evangelización. Igual que la pintura. Así es. No se pierdan una exposición de cajas retablo en una gran muestra en la ciudad de Lima. ¿Qué? Es información de una exposición. ¿Con esculturas como retablos? Interesante. No, 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 no. Ya sé lo que están pensando. No vamos a salir otra vez. Además, retablos no es donde guardan a los caballitos. Esos son establos, Mapot. Aparte, te va a gustar. Por favor. No. Por favor. No. Por favor. No, ya hicimos una excursión hoy. No hay manera de que me hagan hacer otra. No. Sobornado con galletas. Pero valió la pena. En verdad, sí. Miren. Los curas y los frayles utilizaban las cajas retablo para contar en tres dimensiones los misterios religiosos a los pueblos más escondidos de sus doctrinas. Miren. ¡Gracias! ¡Tiempo cumplido! ¡Oye! ¡Fue demasiado rápido! Bueno, por lo menos pude conseguir un brochure. ¡Ya, buena! A ver... En ese entonces, algo que se necesitaba eran esculturas de Jesús, la Virgen y los santos para sacarlas en procesión en las fiestas y para que sean veneradas en los templos el resto de días. ¿Se importaban desde Europa? Sí. Se usaban luego como modelos para los artistas locales. Y aquí está el trabajo como escultura. Buscar ejemplos. ¡Ah! Una de las esculturas importadas más conocidas es el Tránsito de Santa Rosa. ¡Genial! ¡Esta es! Fue un encargo papal y fue elaborada por el italiano Melchior de Caffa, que vivió entre los años 1636 y 1667. Y aquí hay algo que son como unas sillas. ¿Habla de eso también? Sí. A ver... También arribaron artistas europeos como el catalán Pedro de Noguera, que vivió entre 1580 y 1660. Él fue el autor de la Sillería de la Catedral de Lima. ¡Genial! Pero falta una escultura también. Es como... como... La muerte. Eso. Lo tenemos en el brochure también. Entre los artistas locales, el más famoso es Baltasar Gavilán, del siglo XVIII, quien entre varias obras esculpió una imagen de la muerte para la iglesia de San Agustín. Perfecto. Imagen descrita, entonces. Así es. La última imagen me expliqué. Y la página se viene. Dinos libro. ¿Así fue? Sí. Estuvo bueno el tema de hoy. Sí. El museo valió la pena. ¿Mapot? Bueno, sí. Ya, ya. Sí. Estuvo bueno. Hasta me hizo olvidar el mal humor que tenía por el casting. Ya habrán nuevas oportunidades. Aló. ¿Qué? ¡Me contrataron para la novela! ¡Felicidades! Sí, aquí sigo. Le paso con mi manager. ¿Cómo? ¡Sí! ¿Te gustan las cosas gratis? A mí me encantan. Y te cuento un secreto. Si le das al botón de suscríbete, vas a poder recibir contenido de Canal IP exclusivo y completamente gratis. ¡Sí! ¡Suscríbete!